Creo que nosotros mismos cometemos los errores, no manejando un partido totalmente, pero sí por lapsos del partido, pudiendo tener la pelota, lo que por ahí trabajamos, desesperaciones, nosotros con el marcador arriba nos marcamos, creo que, no sé, son cosas que nosotros mismos tenemos que saber lo que pasa y nada, al final creo que cada partido que tenemos es un aprendizaje, llevamos siete fechas queriendo aprender y se nos complica. a nosotros mismos, pero nada, acá lo importante es levantar la cara, seguir adelante y pensar en lo que es primero. No obstante, le jugaron de tubo a tubo al cuadro subuteco, pues mostrándose mejor por ciertos tramos del partido, pero a veces la fortuna se va de la mano. Sí, sí, Firco tiene un gran plantel, no por sincronía, llegaron a guardar para jugar, creo que hicieron un buen papel, lo demuestran cada partido, creo que hay un equipo al cual lo atacan mucho, pero también saben hacer muchos golpes. Al final creo que nos complicaron, obviamente tiene dos clases de delanteros muy buenos, la verdad que se complementan. Nosotros a seguir trabajando, queríamos cortar esta mala racha que traemos, pero como te repito, nosotros mismos caemos en nuestros propios errores, pero esto se trata de seguir, esto es fútbol, siempre tiene que haber un ganador, un perdedor, y lamentablemente tenemos partidos que nos ha tocado la mano a nosotros, pero creo que hay calidad, hay personalidad más que todo en el equipo para poder salir de esto y nada, a seguir adelante. Walter, ¿qué debe hacer fuerte para manejar esta mala racha que tú apuntas cuando suman ya su tercera derrota consecutiva? Complicado, porque creo que si lo supiéramos ya estuviéramos diferente, creo que uno tiene ya ratitos de jugar, las malas rachas son complicadas, nadie quiere estar en esta, pero creo que sí, nos toca a nosotros, la verdad que como te repito, creo que hay personalidad, hay carácter para poder salir de esto, no dudo de mis compañeros, cada uno está haciendo su mayor esfuerzo, son momentos en los que nos toca levantar la cara y poder salir de ese mal momento, pero como te lo repito, creo que esto es de seguir y acá se ve donde son los verdaderos jugadores. Justamente lo que tú apuntas, tiene plantel el equipo de fuerte, hoy estaban remontando un 2 a 1 a favor, complicando al rival, entonces es ahí lo que hay que mantener, ese ímpetu, esa línea. Sí, sí, creo que nos afectó mucho la salida de Manuel, Piñito, fue un jugador que te desequilibra mucho y te da mucho ataque, creo que la salida de él se nos complicó un poco, pero hay compañeros para poder suplirlo y creo que por ahí nos hace falta un poquito más de querernos, de saber que esto es lo lindo del fútbol, pero como te lo repito, te lo he dicho todo, creo que vamos a salir de eso, no tengo dudas del carácter de mis compañeros y pues a seguir y levantar la mano. Gracias.